Vámonos pa' la calle, que la rumba se formó fuera Tráiganse los timbales, que esto es pura gozadera Ay, yo no sé lo que pasó, todo el mundo loco tomando shots de patrón Hay mujeres españolas, también dominicanas, había venezolanas, ecuatorianas y muchas cubanas No, 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 que la pista no pare Moviendo la cadera, con la mano en la cabeza Vámonos pa' la calle, que la rumba se formó fuera Tú sabes, tráiganse los timbales, que esto es pura gozadera Let's go Oye, se juntaron los locos, The Soul, Mafio Tú sabes, Aldo, The Master, Mafio Saco del esqueleto, llegan los que saben de esto Los latinos unidos, tú sabes el respeto Cómo te quedan las balditas cortas, ya no rompo un plato y ya se comporta Yo soy Mafio, que le digo pa' la radio La canaria y el patio, esto es tu baldillo y capillo Háblame de party, háblame de fiesta Yo no entiendo otra vaina que no se bailará hasta que amaneca Háblame de party, háblame de fiesta Yo no entiendo otra vaina que no se bailará hasta que amaneca No, 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 que la pista no pare Comiendo la cadera, coge la mano en la cabeza Vámonos pa' la calle, que la rumba se formó fuera Tráiganse los timbales, que esto es pura gozadera Vámonos pa' la calle, que la rumba se formó fuera Tráiganse los timbales, que esto es pura gozadera Háblame de party, háblame de fiesta Yo no entiendo otra vaina que no se bailará hasta que amaneca Háblame de party, háblame de fiesta Yo no entiendo otra vaina que no se bailará hasta que amaneca Oye, se formó la fiesta y es mundial loco Y esto va para todas las mujeres que se sientan bellas del mundo entero Roster Music Roster Music Roster Music Roster Music